Con una gran presencia de filmes procedentes de México, el Ecosine International Film Festival tendrá lugar en Zaragoza, Norte Español, del 3 al 21 de mayo próximos, con una temática para hacer pensar y reflexionar sobre lo que significa el medio ambiente y cómo el ser humano se relaciona con él. Ecosine, que este año cumple su décima edición, tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales de temática medioambiental. Hemos recibido 2.565 películas de 111 países, son casi 1.100 más que el año pasado, que ya fue un auténtico récord. Tengo que destacar que va a haber bastante producción mexicana. De hecho, en la competición de largometraje internacional, de los 12 títulos que se proyectan, tres, vienen firmados desde México. El director del certamen puntualizó que otro de los temas que se han presentado este año es el de los refugiados y el problema de las migraciones. Afianzado como Festival de Cine Medioambiental de referencia en el sur europeo, Ecosine es miembro de la Green Film Network, red que reúne a los principales festivales de cine medioambiental de todo el mundo. Con información de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.